La, 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 la ¿Será que voy a enamorarme? ¿Serás tú quien va a conquistarme contigo? Todo en mí se debilita ¿Será que eres el indicado? El que borrara mi pasado, mi corazón por ti Se rehabilita Y comienza a girar Me dejo llevar Por esta ruleta de amor Y yo no sé qué pasará Si vienes y vas Si estás a mi lado, mi amor, ¿qué más da? La, 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 la La, 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 la Sé que tienes lo que yo quiero Y tengo más ganas que miedo Un beso tuyo es mi medicina Hoy quiero empezar desde cero Tus ojos me dan algo nuevo Y comienza a girar Me dejo llevar Por esta ruleta de amor Y yo no sé qué pasará Si vienes y vas Si estás a mi lado, mi amor, ¿qué más da? La, 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 la Siento girar Me dejo llevar Por esta ruleta de amor Y no, no, no sé qué pasará Si vienes y vas Si vienes y vas Si estás a mi lado, mi amor, ¿qué más da? Se escribe esta canción Sabiendo que tú No sabes de música Qué ironía No sé qué pasará Si vienes y vas Y estás a mi lado, mi amor, ¿qué más da? ¡Suscríbete al canal!